Ah, ahora tiene sentido. Vamos a hacer un sumo de Tregger. Un sumo... Un sumo es un jugo, ¿no? Bueno, no importa. Por acá. Bueno, no es como que haya bajado mucho. ¿Y ahora qué me espera? Bueno, supongo que tiene sentido... que... regresar sea una tontería. Así es de que... para abajo. Ok, está cerrado. Maldición, ¿por qué...? ¿Por qué los botones están tan... no sé... resbalosos? Ah, yo recuerdo por qué. Los... los limpiaron. Bueno, no me importa. ¿Podrían pasar un trapito y yo? ¿Un trapito así de simple? A ver... Es lo único que... me molesta en estos momentos. Que me... que se me resbalan los... los dedos en el shift. ¡Gracias a Dios que has sobrevivido! Yo esperaba que ese maníaco secular te caería como los otros. ¡Me encontré fuera! Estamos cerca, Sal. ¡Mmm! ¡Mmm! Pues... No... No, espero. Iba a decir que había... salida... por arriba, pero no. Ya recordé que en realidad el... el maníaco... de Traeger me... me llevó hacia arriba. O sea que está más abajo... o está aquí. Más bien, creo que está por aquí. Bueno, y ahora que recuerdo por qué sigo al loco del... ¿Hay algo por aquí? Además de que se me está gastando la batería. No. Este... decía que por qué lo tengo que... que seguir... si... si él me está haciendo pasar por todo esto. O sea, si él no hubiera apagado la luz en aquel momento... ¿Qué bien estaría yendo... ahora? Uh... ¡Yay! Mmm... ¿Cómo es? Siempre... siempre se me olvida... ya son documentos. Manía persecutoria. ¡Rager! ¡Era doctor! ¡De aquí! Eso es raro. Digo por esto, ¿no? O sea... 3G... No entiendo mucho. ¿En dónde está la salida? ¿En dónde está la salida? ¿Por aquí es casi? No. Esta no es. ¿Y a dónde debo de ir, entonces? Pues por aquí ya pasé. Por acá no hay salida. Por aquí también ya pasó. Y esto es obvio que no se puede abrir. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? Esta es la puerta en la que estaba hace un momento. Así es de que... ¡Ahhh! ¿Dónde es? Algo se me está pasando. No sé. Algo para ir por arriba. No sé. No sé. Algo para ir por arriba. No sé. Eh. Oh. Vengo. Creo. Sí. Parece que sí. Parece que es por aquí Ok, siempre se me confunde la tecla O sea, sí Pero ya no importa Por aquí no parece haber nada ¿Juego? ¿Por qué hay juego? Y además esto Esto se siente un poco con humo, ¿no? ¿Qué sucede? No solo esto, sino que no me siento capaz de pasar a ninguna otra parte Uy, batería Esto es lo que necesitaba Por aquí no Por aquí Esto en serio que es mucho juego De hecho no puedo correr Bueno, además esto me sirve porque Puedo ver mis manos un poco más de cerca No sé, es algo que quería ver Ve Ve All of it Murkaf took so much from us Used us Turned us into these Things Because nobody cares about a few forgotten lunatics So let me burn Burn the whole goddamn thing down Get out Me acabo de dar cuenta de que Con las teclas para moverme Este, se mueven solamente mis manos Está curioso Las teclas para inclinarme, querido No para moverme Espérate, si grave algo, ¿no? Que arda No soy la única víctima de este lugar Ni mucho menos Suena bien No, primero quiero investigar Quiero saber si hay algo Espero que haya algo Pero No Ah, sí ¿De aquí vengo? Parece que sí O creo que sí No, no, nada Nada Ah, ok, ok Ah, espera Creo que sí debo de ir por aquí, ¿no? Digo, a ajustar la sangre Tiene Lófita, supongo Ahora aquí vengo No, ahora aquí no vengo No, este lugar es completamente diferente Ah Aquí debería de haber una batería, supongo Digo, hay una raga Tiene lógica, ¿no? Ah, ¿por acá? ¡Ajá! Ah, notas No, documentos Panfleto de desorden de estrés por proximidad psicopatológica Si ves cosas, dilo ¿Sí debería de estar aquí? No Creo que no O sea, a mí me dijeron que por la cocina Y esto no tiene No tiene Forma de cocina Ah, ya Tonto Ush Retardido Bueno, con esta Oscuridad Prefiero Prefiero el fuego Eso suena feo ¿Cómo de qué válvulas? No solo eso, sino que también significa que habrá perseguidores Eso no me gusta No me gusta No puede ser Rápido ¿No hay puerta? Sí hay puerta Está rota ¿O no? Oh De acuerdo No quería ser eso No Es una tontería No es justo Eso es campear Eso es campear Eso es campear Esto es campear Eso es campear Yo Es una tontería Gracias.